Y en otros temas se agita el ambiente por las denuncias en el proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado. Esta mañana también renunció el candidato Juan Visueta Ronquillo, quien obtuvo una de las puntuaciones más altas entre los postulantes. En un comunicado sostiene que el proceso se ha visto empañado debido a cuestionadas actuaciones de los miembros de la comisión de selección que de manera tramposa decidieron cambiar los resultados. Visueta afirma que el único objetivo de la trampa ha sido beneficiar a un solo candidato, aunque no aclara a quien hace referencia. ¡Gracias!